Soy Michael Neutron y en esta ocasión te voy a enseñar a hacer unos ojos verdes para esto vamos a ponerle hielo en la licuadora le ponemos un jugo de piña vamos a ponerle leche clavel y crema de coco esto lo vamos a poner a batir y en una copa vamos a agregar Midori es licor de melón ya solamente con nuestra bailarina vamos a ayudarnos para que no pegue de golpe y por las densidades nos quede separado ya conforme vaya llenándose la copa podemos dejarlo caer más arriba seguimos subiendo la bailarina para que se siga separando rellenamos hasta arriba y ya solamente como garnitura o como decoración le colocamos un triangulito de piña con una cereza y opcional si gustan agregarle canela si no así sería perfecto y así quedarían nuestros ojos verdes vamos a ponerle hielo en la licuadora vamos a ponerle hielo en la licuadora vamos a ponerle hielo en la licuadora aquí vamos a ponerle listo de someone